Saludos pilotos virtuales, bienvenidos ya al día 4 de la escuela de pilotos JF-17 Thunder. Recordad, vamos a intentar sacar al menos un vídeo de estos a la semana para que no se nos enquiste la escuela y hacerla completa en un tiempo más o menos razonable. Como habéis podido ver en el título, hoy vamos a ver el RWR, el radar warning receiver, vamos a ver también cómo funcionan los programas de contramedidas y cómo configurarlos y también aprenderemos a cómo utilizar la red de datos Datalink para enlazarla con nuestro AWACS u otros miembros de nuestra ala de JF-17. Además de ello, realizaremos una sencilla práctica de esquivar algunos misiles SAM que nos lancen a nosotros utilizando todo lo que hemos aprendido y por supuesto será con fuego real, así que hay que estar atentos o saltaremos en pedazos por los aires. Muy bien, vamos allá porque es muy entretenido. ¿Te gusta mi contenido y quieres apoyar al canal? Pues dale un ojo a mi Patreon. Además de apoyar al canal, obtendrás beneficios exclusivos desde tan solo 2.50 dólares al mes. Tenéis el link en la descripción. De acuerdo pilotos, pues estamos en cabina y vamos a empezar a hablar del RWR, entre otras muchas cosas que vamos a ver hoy. Para activarlo, debemos de colocar el avión en modo combate o aquí desde el AAP activar simplemente el botón de RWR. Así que le damos y veremos que realiza un self-test en 40 segundos, 42 segundos le cuesta más o menos. Y el RWR en este avión está integrado dentro del HSD. Así que veremos nuestro rumbo, veremos algunas amenazas y también veremos también la simbología del RWR. Para refrescar lo que es, debemos de saber que es un sistema de detección pasiva. Es decir, nuestro avión no emite nada, no es un radar. Simplemente estamos recogiendo las emisiones de los radares de amigos y enemigos y como tal se nos muestran aquí. Y os recomiendo que veáis el vídeo de evasivas para escuela de pilotos de DCS que ya realicé hace un tiempo con el F5. Es un vídeo largo, quizás un poco denso, pero os vendrá muy bien para ver cómo funciona este tipo de sistemas, cómo funcionan las contramedidas como CHAF y bengalas y demás. Así que os lo dejo por aquí arriba y dadle un vistazo porque vendrá muy bien. Que sepáis que este RWR en concreto no sabe distinguir entre las emisiones de radares aliados y radares enemigos. Simplemente os va a decir el tipo de radar que es. Ahora cuando termine vais a ver que terminan estos avisos y aquí ya nos aparece la primera simbología. Es importante notar y lo que hay que hacer así, que si no insertamos el cartucho de la emisión, no va a saber distinguir entre los distintos tipos de emisiones y todo nos va a salir como FA. FA que querría decir como fallo o que el sistema no sabe distinguir el tipo de emisión. Todas van a aparecer así. Entonces esto nos está diciendo que tenemos que cargar el cartucho. Así que vamos a hacerlo. Pegamos el cartucho. Y ahora ya enseguida sí que nos va a hacer la distinción. ¿Veis? Mira, ya ha salido. Ya ha pasado de ser una FA a poner aquí un E3A. Un E3 es el tipo de AWACS. Hay que cambiar esto también. Hay que poner el modo aire-tierra y ya está. Bien, un E3A es el tipo de avión que es. Es un AWACS. Es un AWACS del tipo E3. Así que ya sabe que estas emisiones son de un E3 y como tal nos lo pone aquí. No sabe distinguir todos los tipos de emisiones. Porque, por ejemplo, siempre lo digo, el MiG-29 y el Su-27 y el Su-33 tienen el mismo tipo de radar. Entonces, en lugar de decirnos que es un Su-27 o un Su-33, nos dice, aquí pondría un 29. Porque no sabe distinguir qué tipo de aviones por las emisiones que hace. Nos dice, ojo, esto puede ser un MiG-29, un Su-33 o un Su-27. Cualquiera de los tres cargan el mismo radar. Si ponemos aquí la vista F-10, que hoy la he dejado habilitada, podremos ver los aviones que hay para poder ver la diferencia entre el sitio donde está el avión de verdad y cómo lo vemos en el RWR. Antes de continuar, quiero que le demos un vistazo al manual del JF-17 porque nos va a explicar un poquito mejor la simbología de este RWR y algunos funcionamientos que vendrá bien saber. Así que vamos allá. Muy bien, pilotos, vamos a darle un rápido vistazo al manual. Es un manual muy sencillito, es de las cosas más flojas que tiene mejor este avión porque todavía está en desarrollo, aunque lleva mucho tiempo y no lo han terminado de hacer. Y si lo queréis ver, está dentro del directorio principal de DCS, mods, aircraft, JF-17, dock. Y allí tenéis un PDF que se llama Quick Guide English, o sea, es la guía rápida. Digamos que la guía final todavía está siendo desarrollada. Tiene solo 82 páginas, cuando la guía final debería tener alrededor de unas 400, se explicarán bien las cosas. Y en la página 68 nos explican brevemente alguna simbología del RWR, del Radar Warning Receiver. Básicamente, darle un ojo, pero es muy sencillo. Nos dice que hay varios tipos de amenazas. No nos explica las distintas simbologías. Por ejemplo, ya sabéis que para cada tipo de radar que está montado en un avión hay un símbolo. Por ejemplo, en el F-18, si vemos que un radar de tipo avión es un cuadradito, aquí dentro de este cuadradito pondría F-18. Aquí no nos dicen los tipos de simbología que hay en cuanto a los distintos tipos de aviones o los distintos tipos de SAM. Pero sí que nos podemos hacer un rápido vistazo porque sabemos que para los SAM la simbología es esta, el número 1. Para la AAA hay dos. Cuando es una amenaza principal está esta simbología, que es la de AAA normal, encerrada en estas cuatro líneas que simbolizan un punto de mira. Para una amenaza de tipo barco, digamos un crucero a Aegis o lo que sea, pues es lo mismo. Un circulito con un barquito dentro o cuando es la amenaza principal dentro del punto de mira. Y para la amenaza aire-aire, un cuadradito normal, un cuadradito dentro del punto de mira cuando es la amenaza principal. Y cuando está bajo los efectos del Yamming, un cuadradito con esta línea debajo. Es así y luego veréis que es mucho más sencillo cuando lo veamos en el RWR porque se entiende perfectamente de manera visual. Y otra cosa que quería explicaros es el sistema MAUS, que lo veremos otro día cuando vayamos haciendo el aire-aire. Pero es un sistema que nos avisa cuando nos han lanzado un misil y detecta que ese misil viene hacia nosotros. Encima nos salen un montón de avisos, nos saldrá en rojo. Y sobre todo es mucho más efectivo cuando está en un rango de unos 5 kilómetros. Cuando suena este aviso hay que tomar medidas inmediatas en cuanto a evasivas. Nos va a aparecer por ejemplo esto cuando está al mismo nivel que nuestro avión, esto cuando el misil nos viene desde arriba y esto es cuando el misil nos viene desde abajo. Lo cual es muy útil para saber hacia dónde tenemos que hacer la evasiva o qué es lo que tenemos que hacer. Aquí en esta parte de aquí yo creo que es que está mal traducido al inglés o yo no lo termino de entender porque literalmente dice para activar misil de radar. Yo creo que se refiere a un misil de guía activa, pero no lo entiendo muy bien. Pero bueno, dice que el tipo de misil está puesto dentro del símbolo. Entonces si es por ejemplo un AM-120C, pues seguramente aparecerá un AM-120C. Cuando no sepa determinar el tipo de misil que es, simplemente aparecerá una M aquí dentro. Quiere decir que tendrá varios misiles que pueda detectar, eso es lo que yo entiendo. Y si sabe detectar el tipo de misil que nos están lanzando, es una M7 por ejemplo, aparecerá aquí dentro. Pero si no sabe el tipo, aparecerá una M. Que sepáis que también sabe detectar, no sé cómo, pero es increíble, sabe detectar misiles de tipo infrarrojo. No tiene tanta distancia de detectarlos como los misiles de guía activa o semiactiva, radaricos, pero los infrarrojos los puede detectar también. Bien, ¿de acuerdo? Bueno, esto es básicamente la teoría, ahora vamos a verlo. De acuerdo, pues ya lo hemos visto y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Ver un poco cómo funcionan los programas de contramedidas de este avión antes de meternos con el RRR más en profundidad. Así que si nos vamos aquí, esto lo podemos volver a poner en EFIS. Si nos vamos aquí a Combat, este botón de aquí, nos aparecerá automáticamente el número de bengalas y el número de chaf de partículas metálicas que tenemos. Os recomiendo encarciadamente ver el vídeo que os he dicho antes para saber cuándo hay que usar cada cosa. Las bengalas son para, digamos, evitar, evadir los misiles de guía infrarroja porque emites un punto de calor muy fuerte. Entonces el buscador del misil, en lugar de ir hacia el calor de tu motor, pues tratas de que vaya hacia el calor de esa bengala. El chaf de partículas metálicas crea una gran nube de partículas que confunden al radar Doppler porque hacen que el haz de ese radar se refleje en ellas y lo confunda y en el caso de estar blocado sobre ti, pues puedas perder ese lock. Para saber cómo hacerlo, pues en el vídeo del F-18 de aire-aire, lo explico bastante bien, pero bueno, lo veremos más en profundidad cuando hagamos evasivas aire-aire en el futuro dentro de esta misma escuela. Espero que sepáis que solamente puedes lanzar programas dentro de este avión. Así que os voy a enseñar cómo se cambian los distintos programas del avión antes de salir a volar, porque hay que hacerlo antes de meterse en cabina. Así que vamos allá. Bien, pilotos, os voy a explicar el sistema de contramedidas del JF-17. Vamos a ver si lo puedo hacer rápidamente y de manera concisa. Debéis de saber que las contramedidas en el JF-17 se deben de lanzar exclusivamente mediante programas. No se puede hacer un bypass, un hackeo, digamos, al sistema, en el que nosotros demos a un botón y soltemos una bengala, le demos a otro botón y soltemos un chaf. Como hacemos en el F-18, me gusta mucho hacerlo así, pero en este caso no es posible. Los programas que se pueden cargar, en este caso son 5, y se tienen que cargar siempre desde el cartucho que insertamos en el avión, de tal manera que no se pueden cambiar desde dentro de la cabina, deben de hacerse antes. Esta es también una pequeña desventaja, pero es así en la vida real. Para cambiarlo debemos de irnos, antes de entrar dentro de la cabina, a las opciones generales de F-S, especial, JF-17 y aquí tenemos los distintos programas de contramedidas. En esta ventana además se ven otras cosas, darle un ojo como podemos cambiar la calidad del cockpit por si queremos más performance, así que se quitarán, pues me imagino que se quitarán detalles en 3D o las texturas, pero bueno, yo la dejo siempre en Visual Quality. Y aquí el bingo, tanto de chaf como de flair, de chaf de partículas como de bengalas, cuando queremos que el avión nos avise que se nos están gastando. Puede ser 0, que no nos avise, o puede ser un máximo de 24, pues a dejarlo en 10-10, ponedlo a vuestro gusto. Y aquí están los famosos programas. Os voy a explicar cómo funciona esto porque parece un poco lioso, pero es súper sencillo. Podemos cargar 5 programas, tanto de chaf, que es la CH, como de flair, que es la bengala, como de chaf y flair al mismo tiempo. Todos estos números, ¿qué narices significan? Bueno, lo primero que debéis de saber, esto es la cantidad, este número de aquí, la bq, el burst, es la cantidad de contramedidas que estáis lanzando cada vez que leáis al botón. En este caso, 4. Y el sq, digamos, es la secuencia, el número de secuencias que hay. O sea, nosotros le damos al botón y habrá 3 secuencias. Así que aquí vamos a estar lanzando 4 packs de chaf. 3 por 4, 12. ¿Pero cómo se relacionan estos números? Muy fácil. Este es el número de segundos que hay entre secuencia y secuencia. Y este es el número de segundos que hay entre las distintas chaf que hay dentro de cada secuencia. ¿Qué es lo que quiere decir entonces? Quiere decir que cuando le demos al botón, vamos a lanzar primero 4 chaf. Pasarán 2 segundos y iniciaremos el siguiente ciclo, otras 4. Pasarán 2 segundos e iniciaremos el último ciclo de otras 4. Y dentro de los ciclos, 0 segundos. ¿Este siguiente programa que hemos hecho, cómo funciona? Aquí no, aquí vamos a lanzar 6. 2 por 3, 6. Pero le daremos al botón y saldrán 2 chaf, pero entre ellas habrá una separación de 0,5 segundos. Y cuando haya pasado un segundo después de la última, iniciaremos el siguiente ciclo, otras 2. Con una separación de 0,5 segundos entre ellas. Y cuando pase otro segundo, la última de otras 2. ¿Veis? Es muy sencillo. Por ejemplo, en las flares es exactamente lo mismo, en las bengalas. Por ejemplo, este de aquí, ¿cuántas de aquí hay? Como es un programa de flare, todos los números que pongamos en las chaf dan igual. Aquí, ¿cuántas vamos a lanzar? Aquí vamos a lanzar 8. 2 por 4, 8. Le daremos al botón, saldrán 4 a la vez. Porque aquí son 0 segundos, entonces salen 4 bengalas al mismo tiempo. Pasan 2 segundos y otras 4 bengalas al mismo tiempo. Ya se acaba. Así de sencillo. Y en chaf y flare, pues lo mismo, lo único que vamos a lanzar, las dos cosas al mismo tiempo. De acuerdo, pues ya hemos visto eso. Así que ya sabemos mucho mejor qué es lo que dice cada cosa. Aquí dice que quedan 0 bengalas. Y aquí tenemos 68 chaf y hemos puesto que cuando nos queden 10 nos avise. Vamos a cargar el programa número 02, que es el que hemos hecho anteriormente, para saltar 6 chaf cada vez que le demos a un botón. ¿A qué botón? Pues este. Dentro de ajustar controles, JF17, categoría J, y es T2 hacia detrás, T2 backward, countermeasures dispense. O sea, lanzar contramedidas. Súper fácil, ¿vale? Por defecto es la tecla Q en el teclado. Podéis mapearlo vosotros donde queráis. Cada vez que hagamos un clic en este botón, activaremos una secuencia. Vamos, de la secuencia que habíamos hecho. En este caso ya sabemos que son tres secuencias de dos chaf del programa que tengamos seleccionado. Tan fácil como eso. Bien, una vez que hemos visto esto, ya lo vamos a dejar en... Vamos otra vez a ver el RWR, porque quiero explicaros una cosa. Ya hemos visto todo lo que es la simbología y demás. Vamos a alejar el mapa. Vemos que aquí solamente tenemos estas pocas opciones. ¿Vale? Normalmente tenemos un avión. Bien, si nosotros vemos mapa y alejamos... Vemos, por ejemplo, fijaos. Si hago el F10, veis que esto lo tenemos a apenas muy pocas millas. Lo tenemos a... Vamos a ver. Vamos a ponerlo donde está. Aquí. Esta es la regla, creo. Lo tenemos apenas a 10 millas náuticas. ¿De acuerdo? 10 millas náuticas de nosotros. Entonces, lo que quería enseñaros es que aquí siempre no nos indica la distancia a la que está. Esto nos puede confundir, porque este HSD, que es donde tenemos todo mezclado, si nosotros vemos aquí el HSD, tendremos el RWR, el mapa y, digamos, la ruta que estamos trazando. Pero podemos cometer el riesgo de pensar que lo tenemos a esta distancia, ¿no? Ah, es que lo tengo muy cerca. Pero si vemos que alejamos el mapa, ponemos el mapa, lo alejamos a tope, la simbología siempre va a estar en esta dirección. No nos indica la distancia. Esto no nos indica la distancia que está de nosotros, ¿vale? Nos indica la prioridad. Estos círculos son la prioridad. El círculo externo, que es este de aquí, nos indica prioridad baja. El círculo interno nos indica prioridad alta. Cambiaría en el momento en que nos dispararan o nos tuviesen blocados. Se puede dar el caso de que tengamos un F18 apenas a 20 millas y un F14 a 50 millas, pero el F14 nos dispare un Fénix y entonces el F14 pasaría a estar en este círculo interno a pesar de estar más lejos. Así que esto nos tiene que quedar clarísimo, ¿vale? Que este tipo de simbología y estos círculos no nos indican la distancia a la que están de nosotros. Bien, vamos a hacer una prueba más y esto también os lo voy a dejar en la misión que tendréis vosotros cargada. Así que si hacemos clic en el menú de comunicaciones, nos vamos a Adder y vamos a iniciar ejercicio RWR. Le damos aquí al F1 y mirad, fijaos, todo esto que aparece aquí. Esto es lo que quería poner también precisamente por esto. Veis que ahora nos aparece simbología de F18s, MiG-29s, que en realidad no son MiG-29s y a veces hay un pupurrí que cuesta saber lo que hay. Le damos a Open, le damos aquí a Priority, nos va a poner lo que el avión piensa que tiene prioridad. Pero no distingue entre amigos o enemigos. Fijaos, si le damos al F10, vemos todo lo que se nos viene, azules y rojos. Eh, no os confundáis, ¿eh? Nosotros somos los rojos. Los rojos en este caso son los amigos, porque somos del bando rojo. Y los azules serían enemigos. Los F18s son enemigos y aquí nos lo marca como MiG-29, pero en realidad es la variante china del cazas U-27, que se llama J11A. ¿De acuerdo? Entonces el J11A es el que viene como MiG-29 y nos lo detecta como prioridad porque no sabe distinguir si son amigos o enemigos. Entonces quitamos esto y esto es todo lo que se nos vendría. ¿Por qué nos vienen todos? Porque ahora mismo su radar, su haz de radar, está apuntando hacia nosotros. En el momento que uno de estos nos sobrepase, por ejemplo, en el que este nos vaya a sobrepasar o estos nos vayan a sobrepasar, van a desaparecernos de aquí, porque su radar estará apuntando hacia adelante, ya no nos estará iluminando y entonces desaparecerán. Así de simple. Quería explicaros ahora cómo funciona el Data Link. ¿De acuerdo? El Data Link, en este avión, si hacemos clic aquí y ponemos aquí, C-Link, ¿de acuerdo? C-Link, también sirve si hacemos clic aquí en la radio. Recordad cuando hablamos en las radios que os dije que nos íbamos a quedar sin una de las radios. ¿De acuerdo? El Data Link no es más que una red de datos que utiliza la radiofrecuencia de nuestro avión, o por lo menos así es como nos lo ponen aquí, ese sistema de radio. Se suele poner en la radio número 2, mediante el cual nos conectamos todos a una red y en esa red compartimos datos, así que lo que ve uno lo vemos todos. Así que es posible que nosotros podamos ir con nuestro radar apagado, pero veamos todos los contactos que están viendo nuestros radares aliados, en este caso el AWACS. Este tiene un Data Link muy complejo en el que no funciona con todos los aviones, funciona sobre todo con otros JF-17 y algunos AWACS. En este caso, por ejemplo, funciona con el AWACS E3, por eso he puesto un E3, pero no te puedes conectar a un Data Link a un AWACS ruso o a un AWACS chino, de momento no se puede. Entonces, ¿cómo se conecta al Data Link? Muy sencillo, tenemos que hacer clic en el COM2 y poner la radio 199. Tenemos clic y aquí veremos que nos sale esto, entonces nos dice esclavo, esto es para conectarse a una red que ya esté existente o en este caso maestro. Se puede cambiar también desde aquí, por eso os lo he puesto. Veis que se puede cambiar también desde aquí, desde esclavo o maestro y veis que cambia independientemente aquí. Entonces, cuando demos clic aquí en NE o aquí en NET, entonces NET le daríamos a conectar y esta es nuestra identificación dentro de la red, seríamos el número 02. Así que le vamos a dar a conectar, veis que aquí está conectado y automáticamente, si aquí damos clic en grupo, vemos quiénes estamos dentro de este grupo. Solamente hay dos aparatos, ¿por qué? Porque los J-11 no se pueden conectar, pero fijaos que ya están apareciendo cosas. Pero sí que nos está el 2-9, que es el AWACS. Entonces, ahora si nos fijamos aquí y ampliamos, vemos que ahora, aparte de toda la simbología del RWR, ya nos aparece la simbología real de lo que está viendo el AWACS. El AWACS, que es este avión que tiene la seta encima, tiene un radar de 160 grados, nos indica y ya nos dice si son amigos o enemigos, ¿vale? El IFF lo veremos otro día. Entonces, ya nos dice que este grupo de F-18s, creo que os fijéis que aquí en rojo, en este caso en rojo, sí nos vienen los malos, ¿de acuerdo? Entonces, estos F-18s nos vienen en rojo porque aquí sí que son los malos, ¿vale? Y los buenos están en verde. Entonces, nos va a decir un montón de datos nuevos. Ahora hay un poco de cucurrí, creo que me gustaría que vieras. Por ejemplo, mira, fijaos, esto es lo que quería ver. Estos aviones de aquí, ¿vale? Estos F-18, que han pasado de largo, ahora mismo están, su haz de radar están apuntando hacia adelante, ya no nos aparecen en el RWR, sin embargo, sí que nos aparecen en el Data Link. Entonces, tenemos una serie de cosas que podemos poner o quitar. Primero, así podemos quitar a las unidades aliadas. Si vemos que hay demasiado caos, quitamos a los buenos y solamente nos centramos en los malos. Así podríamos quitar a las amenazas de tierra-aire, los SAM. Así quitamos a los contactos desconocidos. Y desde aquí podemos quitar la simbología del RWR para quitarnos barro, ¿de acuerdo? Y como vemos aquí donde pone EVP, podemos quitar el haz de nuestro radar. Esto es el rango en el que podría llegar nuestro radar. Y aquí donde pone nos dice la altitud a la que están volando los distintos aviones, en este caso 29.000 pies. ¿Veis? Le damos aquí, estos están volando todos a 29.000 pies. La verdad es que es súper sencillo y te dice de una manera súper visual. Fijaos ahora, qué curioso. Aquí sí que nos dicen la posición exacta en la que están dentro del mapa. En este caso sí, fijaos, nos dice que estos están justo aquí. Si le damos al F10, veríamos que coincide realmente con la posición que hay en el mapa. Pero lo que quería explicaros es que sí que han desaparecido ya toda la simbología del radar warning receiver. Fijaos, ahora ya solamente nos aparece el AWACS. ¿Por qué? Porque se da la casualidad que ahora todos están mirando hacia afuera. Y ahora no hay ninguno que esté mirando hacia nosotros. Estos mirando hacia allí, estos están mirando hacia allá, estos están mirando hacia delante. Ninguno nos está iluminando con su radar, con lo cual solamente nos aparece el AWACS otra vez. Lo cual es peligrosísimo criarnos solo del RWR porque como vemos tenemos a un montón de enemigos a menos de 10 millas de nosotros, pero cada uno está apuntando hacia un lado. Por eso os digo que el RWR hay que saber cómo funciona y que no es Dios. Funciona cuando nos están iluminando. Si estos están mirando hacia adelante pues no nos iluminan. Si uno de estos mirara hacia nosotros nos saldría un solo contacto. Pero si hay 10 más que están mirando hacia otros sitios no nos fiemos. Puede haber 10 contactos más simplemente que no nos estén iluminando con su radar o que tengan el radar apagado. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto tampoco es Dios pero el AWACS es muy fiable por los sistemas de radar que tiene y es muy difícil que el AWACS se vaya a confundir. Aparte, los aviones como está el AWACS arriba no se pueden esconder tanto dentro del terreno. No se pueden meter en un valle a no ser que el valle esté muy lejos porque el radar del AWACS va desde arriba hasta abajo. Entonces, por eso les va a pillar mucho más que con un radar de superficie. ¿Veis? ahora otra vez se nos empiezan a aparecer los M29 que son los J11 chinos porque estos están mirando hacia nosotros de aquí. Otra vez, estos de aquí. Entonces, es súper sencillo. Bueno, y dicho esto, yo creo que ya estaría así que vamos a quitar esto de aquí. En cuanto al IFF que es el identificador de amigo o enemigo lo veremos en otro vídeo para no mezclar tantos conceptos porque hoy no nos va a hacer falta. ¿De acuerdo? Lo veremos cuando hagamos un vídeo dedicado a la interceptación aire-aire o al BVR pero de momento el IFF lo vamos a dejar para más adelante. Nos vamos a centrar ahora en las amenazas SAM y en cómo evadirlas. Así que, tal cual estamos ahora vamos a darle al EFIS vamos a poner luces de taxi nos aseguramos de que tenemos North Westin inactivado que lo tenemos y nos vamos a ir a la pista para continuar con nuestros ejercicios. Así que hacemos gas y no os preocupéis que cuando empecemos a mover todos estos aviones van a desaparecer para continuar con nuestros ejercicios. También quería enseñaros un momento una cosa. Iniciando ejercicio de localización SAM desactivando unidades. Las unidades ya no están sin embargo tardan un rato en desaparecer de aquí. ¿Por qué? Porque la red de Datalink tiene retardo en la vida real también tiene retardo y eso está digamos simulado. Entonces fijaos ahora ya empiezan a desaparecer y en seguida empezaron a desaparecer los contactos. Así que no penséis que es tiempo súper real. Ves y han ido desapareciendo y han desaparecido todos. Ahora ya solamente nos queda el símbolo del EWOX y el EWOX real que lo tenemos aquí. Pero eso a ver es súper fácil también te digo que tienes una situación una conciencia situacional brutal con esto pero que sepáis que siempre hay un pequeño retardo y que no nos podemos fiar 100% de esto pero vamos si lo imaginamos con otros aviones más antiguos pues las ventajas que tenemos respecto a ello son brutales. Bueno vamos a poner aquí los motores y vamos a dirigirnos hacia el waypoint número 1 para continuar con nuestros ejercicios. Ponemos afterburner quitamos el runway steering rotación el eje de tren dentro vamos a ir a vamos a pillar bastante el tiempo ¿de acuerdo? Ahora vamos a dejar todo en tiempo real vamos a alejar un poquito el radar porque quiero mostraros una cosa 400 nudos cortamos afterburner y vamos a subir hasta 20.000 pies subiremos bastante y ya notáis que nada más salir iniciamos la práctica de SAM con fuego real ven fijaos ahora esto es lo que quería enseñaros aquí el AWACS nos dice la posición real ¿de dónde están? esto es en muy pocos aviones que nos lo hacen en el F-18 digamos que el sistema que nos dice esto cuando estamos conectados a una red de datos no nos indica la posición de las unidades que tienen radar de las unidades de tierra sin embargo aquí sí sí pues porque es posible que el AWACS también tenga radar aire-tierra haya localizado a esas unidades o sepa su posición exacta y nos la transmite pero el resto de aviones no lo hace o sea que eso ya es una ventaja brutal fijaos que aquí aparte de esto vamos a quitar ya el data link ¿de acuerdo? así que para quitar el data link pues simplemente nos desconectamos de aquí ya desaparece la posición porque quiero que veáis cómo se ve realmente solamente con el R-WR están mucho más cerca de lo que puede parecer y nos dice que ahora mismo la amenaza primaria es este de aquí la tenemos aquí delante esto lo hemos visto antes entonces vamos a dirigirnos hacia él pero en lugar de ir hacia él iremos hacia el siguiente vuelco el vuelco número 2 importante activar Master Arms ¿de acuerdo? activado vamos a poner esto en modo Combat para ver las contramedidas miramos ya hacia la derecha y vamos a provocar para que nos disparen esto es lo que tenéis que hacer vosotros en cuanto a los AMS tierra-aire pese a lo que se puede pensar si están muy cerca si están muy cerca hay que tirarse a tierra como locos ¿por qué? porque en el momento que si os tiráis a tierra si están si encontráis un valle una montaña perderán el lock pero si lo hacéis con el suficiente tiempo y los veis con tiempo es preferible estar a mucha altitud estar a 30.000 40.000 pies porque el misil cuando se quede sin energía cinética caerá en cambio en cambio si tú te alejas y bajas el misil todavía tiene energía para seguir recorriendo distancias si cae y te alcanzará esto también lo explico en el en el vídeo de evasivas del F5 así que os recomiendo que lo veáis no va a ser un vídeo este de evasivas simplemente va a ser un vídeo para que vosotros hagáis pruebas y demostraos cómo funciona el sistema ahora conforme nos alejamos nos acercamos a este me imagino que la prioridad capiará a este otro vamos a 25.000 pies vamos a aumentar el de sink para que no se nos ya nos está empezando a empañar la cabina veis ya ha cambiado la prioridad ahora la prioridad la tenemos en este le vamos a seguir acercándonos y provocarle para que nos dispare nos está empañando vamos a poner aquí el de fog lo tengo aquí puesto para que a partir del waypoint número 2 estés en zona mortal bueno es zona de peligro no es zona mortal pero ya seguramente nos dispararán vamos a provocar 28.000 pies está bien ya está fijaos nos ha blocado seguimos no nos ha disparado en un momento nos ha blocado pero está a punto de disparar ya nos ha disparado vale evadimos derecha afterburner vamos a colocarlo a nuestras 9 y programa de chat 1 2 3 4 5 6 tal cual lo habíamos programado de acuerdo hacemos clic otra vez en las contramedidas 1 2 3 4 5 6 y quiero que os fijéis en una cosa si yo ahora viro fijaos desaparece la amenaza porque desaparece no es que haya desaparecido es que el sensor de rwr no funciona con las amenazas que tenemos justo debajo así que cuidado cuando hagamos un viraje y desaparezca no quiere decir que ha desaparecido quiere decir que nuestro detector de rwr que tenemos delante detrás y a los lados no funciona cuando lo tenemos justo debajo vale ya está vamos a tirar otra andanada 6 chav nos alejamos un poquito vamos a activar otra vez el data link para ver donde está va a tardar un poquito en activarse ya están ya están activos y como veis están bastante lejos de acuerdo así que vamos a volver a virar hacia ellos os recomiendo que lo hagáis con y sin data link porque con el data link desde luego se ve mucho más sencillo y a veces con el rwr podemos cometer el error de pensar que están más lejos de lo que realmente están porque tendemos nuestro cerebro tiende a pensar que este aviso nos está indicando distancia a pesar de que seamos que no entonces pueden estar mucho más cerca de lo que parece vamos a dirigirnos directamente hacia este para provocarle aquí lo tenemos a unas 30 millas aquí sí que nos dice distancia la zona roja digamos el símbolo rojo ella nos está trackeando vamos a provocarle siempre manteniendo la altura ya nos ha disparado y con toda la tranquilidad del mundo miramos no es que haya desaparecido la amenaza es que lo tenemos debajo del rwr soltamos chat aquí ves que nos vuelve a aparecer volvemos a soltar chat colocándolo a las 9 ¿por qué hacemos eso? para despistar el radar Doppler eso ya lo expliqué en el vídeo del F-18 el radar Doppler va de izquierda a derecha si nosotros lo ponemos en esta posición y soltamos chat lo que haremos será estirar crear un reguero de partículas metálicas que el haz de radar Doppler lo rebotarán y lo despistarán miramos más chat y ya miramos poniéndolo a las 6 así básicamente ni siquiera las chat lo están despistando simplemente como sabemos donde están estamos dejando al misil sin energía normalmente los operadores de SAM esperan a que estés un poquito más dentro para lanzarte porque si te lanzan nada más que estás en el borde de su rango saben que los vas a esquivar entonces normalmente esperan 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 si son perros y cuando ya estás en una zona muy dentro entonces es cuando te disparan para evitar que dejes sin energía al misil de acuerdo pilotos pues hasta aquí el día 4 he de decir que este vídeo quizás es un poco denso pero es que es lo que tienen estos aviones modernos que quizás los sistemas y todo lo que conlleva hacerlo no deja de ser un poquito denso así que he querido pues bueno aglutinar varios conceptos en un solo vídeo pero bueno ya sabéis dejo la barra de reproducción dividida por eventos para que podáis hacer clic directamente a donde os interesa y así no hacemos 18.000 vídeos de este avión para los miembros del Patreon que sabéis como siempre os dejo la misión esta misma que he hecho en el vídeo os dejaré alguna sorpresa extra como archivos de bot y alguna cosilla más pero os vendrá muy bien para que vayáis viendo y vayáis practicando las distintas cosas que hemos visto en el vídeo y nada más nos veremos en futuros vídeos de Escuela de Pilotos hasta luego gente de Escuela de Pilotos 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 de Escuela de Pilotos